¡Hey! Muy buenas a todos, el día de hoy estamos con otro tutorial más para Shinonyuma de Vanguard Zombies y en este caso vamos a hacer el easter egg de la muñeca de Samantha como sabrán, este estaba en el remaster de Black Ops 3 y ahora volvió en este remake es muy sencillo así que empecemos para activarlo tendremos que venir al Fishing Hood y dispararle a unos sartenes que están en la pared en el siguiente orden que verán en pantalla hecho eso escucharemos un sonido de confirmación y tendremos que venir al cuarto del fondo y aquí tendremos una muñeca de Samantha recostada aquí y tenemos que presionar cuadro para interactuar hecho eso la muñeca desaparecerá y empezará el easter egg ahora tenemos que dirigirnos al puente afuera de la cabaña donde estará una muñeca esta es un ruido de melodía así que no será difícil de ubicar una vez la encontremos tendremos que dispararle esto hará que desaparezca y aparezca otra en otra parte del puente debemos hacer esto rápido hasta que deje de aparecer básicamente estarle disparando cada que aparezca en pocas palabras una vez deje de aparecer nos dirigimos nuevamente al Fishing Hood y volvemos a interactuar con la muñeca del suelo y esta nos dará un Max Amu y empezará a sonar la canción Samantha Sorrow que escuchamos por primera vez en Gorod Corby de Black Ops 3 sin más por añadir me despido suscríbanse, dejen su like y síganme en mis otras redes si gustan ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!